Ahí la agarre a pena. Que linda. Esas no son muy grandes. Andan en grupo. Miren, aquí nomás salió. Esa es ñata, ñata totalmente. Está ahí por debajo del bote. A donde? Alta, ahí va a prender algo. Tú vienes por acá. Claro. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Casi salen aquí, pura cara. Estas, 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 yo me lo tengo mucha confiando. No son muy imbales, son las amaguinitas. Ahorita estoy ocupado, no llaman. Que buenas. Que buenas. Que buenas que vas a comer pescado. Si. Eso es lo que. Salú. Estaba de loco que estoy tomando foto unas ballenas. Espérese ahorita, ahorita lo llamo. A Chile, a Chile. Ahorita les enseño. Miren que buenas. Que buenas, si. Están en grupo. Si. Eso me extraño allá cuando, cuando vi una. Seguro venía rezagada. Si, es que, es que hay varias por todos lados. Por allá adelante, por allá adelante y otras. Es que seguramente que se. Estaban seguramente para ver donde encuentran pescados. Me imagino yo, alguna de las cosas que están en grupo. Estaban muy pocos dentro del árbol, ¿sí? Si. Porque entran a buscar comida, güey. Se tiró hambre, es que. Es que esto se hace de acuerdo al árbol. entran aquí solamente la mañana robada que están en el hogar la otra vez que vine vi delfines pero...